¡Amigos, el chocolate! Se vino el chocolate delicioso. También es parte de la gastronomía guatemalteca la presencia del chocolate. Y encontramos por ahí el delicioso champurradito, que es el atolito de chocolate, o el mismo chocolate caliente de Misco, que es muy tradicional. También podemos hablar de un mole. ¿Qué más lleva chocolate si hablamos de gastronomía de Guatemala? Chef Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Y aquí un gusto siempre estar en Secretos de Cocina. Buenos días. Bueno, el chocolate en todo. Hasta los chocobananos, por eso sí. Y si nos vamos y retrocedemos al cacao, un mousse de cacao, que fue la primera receta que hiciste aquí. Los mousse de cacao, exactamente. Entonces, tenemos de todo. Es una variedad. Parte de nosotros, el cacao. Es una variedad. Parte de nosotros, pero nos gusta ponerle siempre mucho sabor. Queda rico, muy rápido, porque lo hacemos todo así como en cinco minutos. Y al mismo tiempo que sea una receta rendidora. Así que hoy les presentamos nuestra sección, las tres R's. Estamos entonces con esta receta que se llama cheesecake de chocolate o chocolate pastel de queso con chocolate. Podría ser la otra en español. Y aquí está todo. Miren, amigos, todo, todo, todo. Empecemos. Veamos ingredientes. Hoy cuchillo, no, no creo que lo voy a necesitar. Así que lo aparto un poquito. Y nos vamos entonces con nuestros ingredientes. Esto es bien rápido. Vean. Me encantan estas recetas así tan rápidas. Para chocolate, cheesecake, cuatro cucharadas de maicena sabor vainilla. Cuatro paquetes, ocho onzas cada una de queso crema light. Ahora hay opciones de un quesito crema light, así que pueden buscarlas. Tenemos al mismo tiempo una taza de azúcar granulada, una y media taza de chocolate de repostería semidulce derretido. También le podrían poner un chocolate misqueño. Les queda bien, haciéndolo más tradicional. Una taza de azúcar granulada, el chocolate. Tenemos los huevos, son cuatro. Y para decorar le vamos a poner unos arándanos frescos. ¡Qué bien! Nos vamos a poner esta mañana de contentos con esta receta. También tengo, aparte de todos estos ingredientes, amigos, tengo un Pyrex apto para horno. Lo tengo previamente engrasado. Pueden utilizar margarina y midasol para engrasar su Pyrex. Este me encantó, que no lo compró la productora. Entonces vamos a ir utilizando una licuadora para esta receta. Ponemos el queso crema. Esto le va a dar a nuestro plato mucha cremosidad. Es un pastel de queso. Vamos a pedirle a Chef que nos abra aquí la... Con muchísimas gracias. Hoy vamos a usar maicena sabor bañe que contiene crecinutre. Además, el sabor a la vainilla delicioso. Voy a poner la taza de azúcar. Recordemos que tiene que llevar esta taza de azúcar entera porque estamos utilizando un chocolate semi amargo. Es decir, es un chocolate que no tiene azúcar dentro de... Su composición tendrá un poco nada más. Voy poniendo los huevos uno a uno. Contarles siempre que pueden ustedes elegir este tipo de chocolate que le baja un poco el dulzor a nuestra preparación. También está el chocolate negro, dark chocolate. Viene a veces en el paquete, ¿verdad? Chocolate oscuro. Este sí no tiene nada, nada de azúcar. Incluso es un poco amargo, ¿no es cierto, Chef? Es un poquito más amargo por el porcentaje de cacao que tiene. Es un poquito más alto lo que platicábamos. Dependiendo del más oscuro, es un poquito más amargo, ¿verdad? Maicena sabor bañe que por ahí tienes la cajita. No la guardes porque es momento que se luzca para que en casa reconozcan la cajita de maicena sabor bañe y puedan preparar muchísimos postres con esta deliciosa preparación que además es un postre nutritivo, contiene minerales y vitaminas. Es ligero, está hecha a base de almidón de maíz. Me encanta maicena sabor bañe. Vamos a licuar esta parte de los ingredientes que si se fijan prácticamente es el queso crema, los huevos, el azúcar y la maicena sabor vainilla. Bueno, este es un postre 3R porque es muy fácil de preparar con la ayuda de la licuadora. También lo pueden ustedes cocinar en un microondas, por ejemplo, opcional, que es como lo vamos a preparar el día de hoy. Recuerda que debes de programar la potencia del microondas. Ahora voy a incorporar el chocolate que lo tengo previamente derretido. Se va todo el chocolate. Esto es un pastel de chocolate. Bueno, regresando al tema del microondas, programen la potencia high para su microondas y siempre recuerden, muy importante también, para que lo pongan como anotaciones de su cuadernito de cocina, que el recipiente en donde preparamos todo tiene que ser apto para microondas. Generalmente, ¿cerámica es apta? ¿Esto qué sería, Chef? ¿Es un Pyrex? Este es un Pyrex, además de vidrio especial para... Exactamente. ¿Qué cosas no van en el microondas, por ejemplo? Bueno, cuidado con... En microondas, lo que es aluminio, cuidado, porque eso sí es bastante delicado. Tiene que tener mucho cuidado que van a escoger. Yo les recomiendo vidrio, los anamas, no sartenes, no nada de esto. ¿Verdad? Para evitar algún accidente. No, hablamos del tiempo de cocción, va a ser de unos 5 a unos 10, 8 minutos. Esta es una forma 3R de preparar, minimizar el tiempo al preparar un delicioso pastel de queso de chocolate. Te explicaremos las opciones para cocinarlo en horno tradicional. Al regresar de esta pausa, yo me lo llevo ya al horno. Bueno, qué rico esto. Qué rico. Estamos entonces, ¿cómo vas, Amaya? Ya, solamente repasar esta receta. Vamos a ver, recuerden también que lo pueden hacer en horno, ya les comento. Bueno, para chocolate cheesecake, ponemos en la licuadora el queso crema, el azúcar granulada, agregamos la maicena sabor vainilla, procesamos hasta que quede bien mezclado. Incorporamos el chocolate, añadimos los huevos uno a uno, batiendo a velocidad baja justo hasta incorporarse la mezcla. Vertemos en un molde apto para el microondas. Y luego introducimos en el microondas. Fíjate, son 6 minutos o hasta que el centro esté casi listo. Refrigera luego 4 horas o toda la noche, lo pueden dejar enfriando y les queda excelente resultado. Para decorar, los arándanos por encima y volvemos a guardar el chocolate cheesecake en la nevera para que se mantenga siempre frito, se come frito. Le pueden hacer una salsa de fresas. También la recomendación de no dejar hervir en el microondas, que no hierva. Si no, lo van haciendo por tandas, ¿verdad? De tiempo. Tiene de rebalzarse si lo hacen. Es que fíjate que el microondas principalmente distribuye el calor de una manera muy superficial y sí que la temperatura ingrese generalmente en el interior de los alimentos. A diferencia del horno eléctrico, la ventaja del horno eléctrico es que no deshidrata las comidas. La ventaja del microondas es que lo haces muy rápido. Exacto. En el horno se genera el calor por fricción de moléculas, así que un horno eléctrico también es ideal para cocinar algunos alimentos, incluyendo este cheesecake, también para calentar. Ya, perfecto. ¿Verdad? Pero ahí comparamos. La ventaja del microondas es la velocidad con que nos puede calentar. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Es una herramienta para salir más rápido en esta cocina, ¿verdad? Así es. Y en esta cocina tres herras, entonces microondas. Excelente, Amaya. Vamos contigo, que nos vas a preparar esta deliciosa receta. Y para terminar la semana, ya listos para esperar mañana nuestro 15 de septiembre, tenemos unas deliciosas tortillas de harina. Y vamos a ver nuestros ingredientes para ponerlo mañana ya, sábado tempranito. Vamos a trabajar entonces. Tenemos aquí los ingredientes. Moviéndolos, por favor. Tortilla de harina con carne. Una salsita naturas ranchera de 106 gramos. Dos cucharadas de margarina mirasol. Cinco tortillas grandes de harina o puede también ser de maíz, en este caso va a ser de harina. Una libra de carne adobada cortada en juliana o tiras. Una taza de repollo cortada en juliana, cocida previamente. Una cebolla blanca picada finamente. Dos cucharadas de cilantro picado. Y una taza de guacamole para acompañado. Pueden utilizar también salsita roja o verde, aparte del guacamole. Muy bien. Ponemos también en este caso el pollo adobado. Tenemos nosotros también el pollo adobado. Tenemos la carne adobada en este caso. Ustedes pueden sustituir cualquiera de los dos. Incluso ya queremos hacer nuestras pequeñas variaciones. En nuestra tortilla de harina podemos utilizar unos camarones en adobado. Que quedan excelentes. Para eso tengo una buena tortilla de harina. Previamente ya que la logramos elegir. Que sea consistente. Que es lo que nosotros vamos a hacer. Es simplemente como que fuera un gran taco. Es muy común en varios lugares estar consumiendo la propia harina. Vamos a empezar también picando un poquito nuestra cebolla. Para tener ya listo nuestro... Nuestra carne adobada. Similar al roti de la India. Que es un pan especial o tortilla que comen mucho los indios, ¿verdad? En la India. Sí, exactamente. Estaba leyendo que generalmente los tacos al pastor se parecen al otro plato que es de origen hindú. Exactamente. Tiene mucha tendencia también. Tenemos aquí la cebolla. Hasta por los adobos y todo, si te das cuenta. Sí, por las especias, ¿no? Exactamente. Tenemos bastante especiados, si te das cuenta, los picantes, todo eso. Tenemos aquí entonces cilantro. Vamos a agregarle un poco. Esto va a ser para uno, para el guacamol y para nuestro salteadito. Que vamos a hacer con nuestra carne adobada. También le vamos a agregar un poco para nosotros aportarle más sabor. Esto es bastante práctico. Vamos a utilizar diente de ajo. Tengo previamente también una sartancita calentándose. Vamos a utilizar aceite vegetal o simplemente utilizamos aceite de oliva, aceite vegetal. Cualquiera de los dos que ustedes más les guste. Aquí es opcional. O incluso también si tenemos nuestra margarina mirasol, lo pueden hacer con nuestra margarita. Vamos por acá. Y aquí voy a hacer la mezcla entre el ajo, cebolla, cilantro y vamos a empezar a trabajar esto. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un poquito... Se puede picar eso así junto, mira. Sí, lo que pasa es lo que vamos a hacer es con el ajo. Voy a hacer ahora, lo quiero hacer un poquito más puré, si te das cuenta aquí. Muy bien. Tenemos listo entonces nuestro ajo. Vamos a utilizar entonces para acá. Vamos a utilizar la mitad que vamos a utilizar para nuestro salteadito. A nuestra productora le divierte mucho cómo cortas. Es que está bien bonito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya tenemos esto por acá. Esta cebollita y cilantro la utilizo para guacamole. Vamos a dejar en tiritas esto. Vamos a la pausa y lo vamos a ir cocinando poco. Muy bien, eso me gusta. Vamos a la pausa. Seguimos entonces con estos platillos tradicionales para celebrar desde ya el 15 de septiembre. Muchos hoy no fueron al colegio, a las escuelas, me estaban contando. No sé, ustedes en casa, ¿cómo les fue? ¿Fueron? Bueno, muchos fueron a traer la antorcha también. Si algunos están corriendo, unos están corriendo, otros están descansando. Saludos a todos los que están en casa. Otros están preparando para el desfile. Sí. Hay mucha algarabía. Bastante. Bueno, vamos con esta carne especial a dobar. Vamos celebrando. Bueno, vamos aquí entonces a nuestro a dobar. Vamos a agarrar un poquito de papel porque esta siempre va a manchar un poco. Nos vas a decir si la queremos hacer de cero. ¿Qué le he hecho? ¿Qué le pongo a la carne? Vamos a hacer el a dobar o simplemente utilizamos achiati. Utilizamos, pueden licuarlo con un poco de tomate. Bien, pueden agregarle un toquecito de pasa de tomate. Aquí el punto del adobado siempre va a ser también el achote, la cantidad de achote. También tengan cuidado porque si ustedes exceden el achote es más color, no tanto sabor. Sí aporta, pero es mínimo. Pero si nos pasamos a veces en achote, ya no es agradable, es invasivo el toque. Ajá, cierto. Entonces ya es muy agresivo. ¿Y siempre le ponen un poquito de comino? Ahí estoy yo también. Le pueden poner, en este caso, esa no tiene. Pero si quieres intensidad en ese adobo, pónganle comino. Ahí como decía, hay adobos que vamos a trabajar, en algún momento uno que lleve comino. Hay que hacer un adobo. Que es bastante bueno. Un adobo. Exactamente. Vamos a utilizar un poquito de aceite vegetal. Y lo que voy a hacer es aquí hacer mi relleno para nuestras deliciosas tortillas rellenas de carne. Y vamos a poner por este lado la carne. Este vamos a ponerlo como es cerdo. En este caso lo vamos a poner ya con la cebollita. ¿Te das cuenta? Con la mezcla que tenías. Exactamente. Siempre con nuestro papelito porque mancha bastante el adobo. Y aquí lo que voy a hacer es un pequeño salteado. Vamos a limpiarnos un poquito de la mano. ¿Se dan cuenta? Viste que esta semana con la remolacha. Y ahora te toca a ti el achote. Ahora me toca a mí con el adobo. Y son colores fuertes en Guatemala hasta en la comida. Ahí sí que nuestro achote es nuestro colorante natural. Muy de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces tenemos por acá entonces la carne. Vamos a hacer nuestro salteadito. Y fíjate que una de las muestras del color que tenemos en Guatemala, la fachada de la iglesia de San Andrés Shekul, que está como a 20 minutos de Shela. Qué maravilla de fachada de iglesia. Llena de muchos colores amarillo, rojo fuerte, el color de este huipil. Todos los colores. Todo en la fachada. Qué increíble. Me encanta. A mí también. Vamos a morir por acá. Bueno, cambios de... Voy a cambiar un poquito acá y lo que voy a hacer es agregarle más fuego acá y vamos a empezar a calentar también ya porque en el último momento lo que hacemos es simplemente rellenarlo, lo marcamos bien bien y ya lo acompañamos con este delicioso guacamole que te decía yo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar, vamos a sacar esto. Capillísimo. Aquí están tus cuchillos, Chef. Muchas gracias. Voy a poner esto por acá un momento, después me lo van a retirar y lo que voy a hacer es agarrar el cuchillo, vamos a tomar lo que les dije, un aguacate que sea bastante, muchas gracias a Maya, que sea bastante madurito, no tan verde en este caso, exactamente, no tan firme, no tan verde. Y lo que vamos a hacer aquí es con la cuchara darle poco a poco, si no tengo a veces el tenedor, no tenemos nosotros algo para hacer el puré, simplemente voy poco a poco y voy sacándolo de esta manera. Ah, mira. Exactamente. Pues sí, y un solo. Exactamente. Entonces aquí es poco a poco. Acá tengo estribos, si te sirve. Sí, también pongo. También está mortisito. Voy a aprovechar, el estribo me gusta mucho. Sí, había un estribo plástico que lo tengo buscando hace unos, es que al final tenemos tantas cositas, unos ayeres cuantos, ajá, tantas cositas en la cocina. Todos los juguetes, todos los juguetes de la cocina. Yo le amo a todos mis juguetes. Sí. ¿Verdad? Me divierto mucho utilizándolos. Son herramientas que uno va dándole uso en la cocina. En este caso, como te digo, si no tengo esas herramientas, como estamos platicando ahí con Dinora, la productora, ¿verdad? En día de campo, pues ni modo con lo que tengamos, tenemos que ir viendo cómo vamos a hacer. Improvistas un poco, pero siempre tener lo esencial. Tampoco en la cocina hay que tener tantas cosas, pero tener lo esencial. Algún día les deberíamos de hacer un listado de utensilios básicos en la cocina. Y hay que ir sacando lo que uno ya no usa. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, algún tipo de utensilio, Chef, como los abrelatas, que suelen ser foco de muchas. Entonces, cuando ya está muy viejo un abrelatas, cámbielo, ¿verdad? Sí, es muy peligroso también. También es peligroso porque se queda contaminado. Exactamente, por el óxido. Hay que tener mucho cuidado. Este óxido va a tocar precisamente el producto que ustedes están abriendo. Entonces, el abrelata es muy importante. Sí, muchos fabricantes de abrelatas ya le cambiaron la forma a la lata para que uno no tenga que usarlo. Mucho mejor. Mucho más fácil y más limpio. Más fácil. Tenemos listo nuestro guacamole. Vamos a retirar por acá. Y vamos a poner así nuestra cebolla con el cilantro, que va a ser para acompañar. Vamos a mezclarlo con un poquito de... Ya le agregué sal. Vamos a poner pimienta. Tenemos nuestro delicioso guacamole. Le vamos a dar un toquecito de jugo de limón. Tomillo, si ustedes gustan, también le queda sufrir. Va a matizar bastante. De todo. Échenle las hierbas, que más les guste. Vamos a la pausa. Tengo listo mi carne. Del regreso ya simplemente los vamos a armar, los marcamos y listos para montar. Se ve muy buena. Listo, ya tenemos listas nuestras tortillas de harina. Quiero que veas unas que ya están avanzadas. ¡Uy, qué rico! Y otra cosa, quiero que enfoquen porque voy a montar. Esto es como nosotros lo vamos a reinar el día de hoy. Tenemos aquí la carne, tenemos la cebolla, guacamole. Le ponemos por último para darle el toquecito de sabor. Simplemente las doblamos de esta manera y, como pueden ver, tenemos por acá unas ya avanzadas y ahora sí ponemos para acá. Vamos a marcarlas un poquito y ahora sí. Vamos a armarlo de esta manera. Yo creo que hoy no voy a compartir. Hoy estás egoísta. Hoy estoy egoísta. Hoy quiero disfrutarme de estas tortillas. Me encantan. Muy bonita tu presentación. Todas tus presentaciones nos encantan, chef. Gracias, Amaya. Para mí es un gusto poder compartir acá de todo esto. Ahí tenemos aquí entonces esto y siempre el toquecito de quesito. ¡Hala, qué bonito se ve! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Los vasitos. Yo solamente le puse la fruta por encima. Ya no le vamos a poner nada más. Quizá un poquito de crema batida por acá encima. Vamos a quitarle un poco el que está primero y así nada más. Bien sencillo. Buenísimo. La presentación. Y, chef, les recordamos como siempre que pueden comunicarse con la producción de nuestro programa marcando el 1-801-135-3837. Y también se pueden comunicar ustedes a consumidor arroba sac-unilever.com. Ya habíamos repasado tu receta. ¡Ay, Rafa! Mañana está de cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Felicidades para él y bendiciones! Es del mero 15 de septiembre. ¡Felicidades! ¿Y a él se le canta el cumpleaños o el himno nacional? No, él tiene que marchar por su cumpleaños. Él tiene que marchar y el himno nacional también para él. Bueno, y entonces ya habíamos repasado tu receta. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, vamos a porque el review también es importante, el paso a paso. Para ya para la receta entonces nos quedamos con la tortilla de harina con carne, calentamos en una sartén, agregamos la margarina, la carne de hoa y dejamos cocinar. Cuando esté lista, incorporamos la cebolla, dejamos que se dore la carne, después el repollo y dejamos cocinar por 10 minutos. Calentamos la plancha y colocamos la tortilla de harina, rellenamos con carne y enrollamos. Servimos acompañado de salsita naturas ranchera y una salsita verde también picantito para poder acompañarla. ¡Oh, qué bien! Ay, que viva esta comida realmente y que viva Guatemala en esta celebración del 15 de septiembre. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que el espíritu cívico sea muy, muy grande en esta fiesta patriótica. A celebrar. Pidámosle a Dios por Guatemala. Siempre. Sigamos siendo así de trabajadores y de luchadores. Y pues yo que amo este país, que decirle a cada uno de ustedes que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y también que nos sigamos comunicando a través de www.secretosdecocina.com. Va a haber recetario típico de Centroamérica porque como toda Centroamérica compartimos la festividad del 15 de septiembre, pues entonces todos los países aportan. Por si quieren ver qué comen en El Salvador por estas fechas, qué comen en Honduras, qué comen en Costa Rica. Costa Rica, sí, sí. Todos los secretos de cocina. Y el lunes, ya después de haber ido con la antocha, con los redoblantes, el lunes, ¿qué vamos a hacer? Después de haber marchado y haber disfrutado el descanso, tenemos una carne rellena con queso y un delicioso pescado de Puerto Barrios. Para abarcar toda Guatemala. Me encanta Puerto Barrios. Y nosotros seguiremos todo el mes de septiembre celebrando con comida tradicional de Guatemala. Excelente. Feliz fin de semana y que viva Guatemala. Feliz fiestas de la independencia. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Dios bendiga Guatemala. Que descanso. La благa. Väesta. La благa. La transmisión. Bendiga las cosas. Perdido las cosas. Les Но. Los bustos. Los bustos. Cal CLCR launched. Los bustos. Los bustos. ¡Gracias! ¡Gracias!